Super Rocky, Jake, Super Ravel, Alcaldesa Goodway, Chicaleta, Mandy, Carlos, Tracker Explorador, Chase, Espía, Everest, Montañera, Marshall, Bombero, Harold, Robot Gigante, Chase, Policía, Vehículo de Marshall, Vehículo de Chase, Ravel Ingeniero, Super Chase, Vehículo de Ravel, Marshall Paramédico, Raider, Señor Porter, Capitán Turbot, Super Marshall, Tuma Puzo, Patrulla Avión, Vehículo de Everest, Super Tuma, Vehículo de Tuma, Super Everest, Sky Piloto, Super Sky, Vehículo de Rocky, Rocky Reciclador, Vehículo de Sky, Super Raider, Poderosa Patrulla,